¡Suscríbete al canal! Para Wii U llega a Nintendo 3DS un spin-off de la saga llamado Triforce Heroes. Será mejor que llames a tus amigos, porque si no, no podrás jugarlo adecuadamente. El juego nos sitúa justo después de los acontecimientos vividos en A Link Between Worlds. El reino de Cursilia cae en desgracia cuando la princesa es hechizada por la bruja de Arapia, condenándola a vestir de forma hortera. Como en el reino ir a la última es lo más importante, el rey lanza un comunicado de auxilio para todo aquel héroe que cumpla los siguientes requisitos. Tener orejas puntiagudas, peinado con raya a un lado y patillas abundantes. Es en este momento donde entra Link, que junto a otros dos compañeros con su mismo aspecto, viajarán por toda Arapia en pos de deshacer la maldición. Triforce Heroes es un juego de acción y aventura donde la cooperación es lo más importante. Nada más comenzar, nos encontramos con dos modos de juego, la aventura principal y el coliseo. A la vez, podemos jugar a cualquiera de estos dos modos en compañía de amigos o desconocidos por medio de la comunicación online. Pero también podemos jugar de forma local con tres consolas Nintendo 3DS, con tres o incluso una sola copia del juego o jugar en solitario al modo aventura. En el modo aventura encontramos ocho mundos los cuales están formados por cuatro niveles. En cada nivel debemos superar distintas zonas con enemigos y puzles de por medio. La única manera que hay de avanzar es cooperando con nuestros dos compañeros. Al comienzo de todos los niveles nos encontramos con tres objetos que pueden ser o no diferentes. Cada héroe tendrá una tarea asignada según el objeto que elija. Entre estos objetos nos encontramos con bombas, arcos, martillos, guantes de fuego o varitas de agua. Estos objetos pueden ser usados de forma infinita pero no continua, ya que con cada uso se irá disminuyendo una barra de energía, algo que ya pudimos ver en A Link Between Worlds. La gran novedad de este título es la posibilidad de formar un tótem con los tres héroes. De esta forma se podrá alcanzar mecanismos o enemigos que se encuentren en posiciones elevadas. Al finalizar cada nivel se premia a cada héroe con un material el cual puede ser usado en el taller de Madame que se encuentra en la ciudad del reino. En este lugar la modista Madame nos podrá confeccionar un traje disponible en su catálogo. Estos trajes y disfraces no solo decorarán el aspecto de nuestro héroe, sino que además le proporcionarán habilidades especiales que potencian sus características. Por ejemplo, con el traje de Zora nadamos más rápido, mientras que con el vestido de la princesa Zelda aumentará la probabilidad de encontrar corazones escondidos en la hierba. Si queremos adquirir un traje del catálogo y no disponemos de los materiales suficientes, podemos conseguirlos en la tienda ambulante a cambio de rupias o en la tienda del cofre del tesoro. En el Coliseo nos encontramos con el modo competitivo del juego, donde hasta tres personas pueden luchar entre sí con el fin de ganar materiales exclusivos y rupias. Quien reciba menos daños y realice más ataques, gana. Los escenarios son de un área reducida y están basados en los vistos en el modo aventura. De forma resumida, el juego plantea buenas ideas, pero a nuestro parecer fallan en la práctica, comenzando por el método de comunicación entre personas desconocidas. Nintendo no ha querido introducir un chat de voz o de texto, por lo que la única manera de comunicarnos es mediante unos iconos. El problema es que no cubren todas las necesidades y se quedan cortos a la hora de tener que explicar a nuestros compañeros cuáles son las funciones que queremos que realicen en determinados momentos. Esto desemboca en malentendidos y a crear el caos en los niveles, sobre todo a la hora de formar los tótems, ya que se abusa demasiado de estabilidad y su funcionamiento puede resultar muy poco intuitivo. A todo esto sumamos una conexión inestable que sufrimos en la mayoría de los encuentros online. Por si esto fuera poco, nos encontramos con un modo solitario aburrido y en ocasiones desesperante. El título está pensado para ser jugado con tres personas de forma simultánea y no manejando cada héroe por separado. Esto provoca una lenta y desnivelada jugabilidad si jugamos sin conexión a internet o sin amigos. Si queremos pasarnos el juego con desconocidos, podemos tardar más de la cuenta en acabarlos, ya que los niveles se eligen por votación. Es justo, pero si alguien se va de la partida y entra un nuevo jugador, seguramente estaremos obligados a jugar un mismo nivel una y otra vez. Como compensación, al finalizar el cuarto nivel de cada mundo, desbloquearemos los desafíos que se basan en jugar a los mismos niveles, pero realizando distintas tareas, como superar un nivel sin usar la espada, llevar un orbe a distintos puntos del nivel o superar una fase antes de que finalice el tiempo, entre otros. Gráficamente, el juego se ve similar a Link Beating Wars, ya que usa el mismo motor, pero los escenarios han sido creados desde cero. No podemos decir lo mismo de algunos de los enemigos y jefes finales que nos encontraremos, pero también hay alguna que otra novedad. La banda sonora vuelve a destacar contando con algunas melodías muy pegaditas y alegres. El juego está traducido completamente al castellano. En resumen, The Legend of Zelda 3 Force Heroes es un juego que a nuestro criterio cogía en demasiados puntos. Sabemos que es un spin-off, pero su contenido no nos ha convencido. Si a pesar de ello estás dispuesto a jugarlo, te aconsejamos que lo hagas junto con dos personas más, ya que es la manera correcta de jugar y más divertida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!